¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video tutorial Hoy vamos a hacer El modelado de algo como esto Digo algo porque No le vamos a hacer ciertas cositas Vamos a hacerle El vaso Y esta parte de acá, esta rejilla Y de pronto la tapa Vamos a ver Acá en el visor frontal Vamos a abrir Con este icono Vamos a buscar nuestra Imagen Listo Herramienta de mover Me hago en esta posición Y voy a hacer esto más alto Listo Voy a hacer esto más grande Listo Si nosotros vamos a guardar Todo esto en nuestro proyecto Vamos a ir acá abajo Donde dice Project Window Y acá vamos a elegir Por ejemplo Donde vamos a guardar nuestro trabajo Entonces yo voy a buscar aquí Voy a poner Nuevo Voy a ponerle acá Modeling 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 Cafetera No me acuerdo como se llama Prensa francesa Prensa Prensa francesa Prensa francesa Le pongo Modeling Listo Voy a buscar donde lo voy a guardar Aquí en En el escritorio mío Voy a hacer una carpeta que se llame Prensa francesa Seleccionar Seleccionar Listo En todas estas carpetas Cuando creemos Le diga que aceptar Me va a crear todas estas carpetas Cualquier cosa que le pongamos Cualquier cosa que le vayamos a utilizar Va a quedar en una de estas carpetas Y es más fácil Porque no se nos va a perder nada Y todo va a quedar en un solo lugar Lo voy a decir Aceptar Vamos a ver si es verdad Prensa francesa Modeling Y todas mis carpetas Listo Bueno Lo primero que tengo que hacer Cuando voy a hacer un modelado Es identificar Que tipo de geometría voy a utilizar En este caso Va a ser Una Un cilindro Entonces Voy a hacer mi cilindro Polimodeling Polimodeling Digo Voy a hacerla más o menos así Aquí en los atributos Vamos a cambiar acá A Vamos a ponerle Dos Ocho Y pongámosle acá No sé Catorce Y aquí pongámosle Tres Listo Lo primero que hago Es quitar Este vertes De acá Ojo La selección del vertes Tiene que ser muy precisa Miren Como yo hago un cuadrito De selección Porque si hago esto Me va a seleccionar Vertes De por acá atrás Que yo no voy a Que voy a dañar Entonces Selecciono acá Porque la superficie Que hay acá Es bastante amplia Y si se les parece Muy complicado Lo ponen aquí En líneas Y seleccionan así Para que se den cuenta Que no van a dañar nada Control Y suprimir Para borrar Luego tocan esto Le dicen Suprimir Listo Vamos a hacer Esta partecita De acá Selecciono Todos los vertes De esto alrededor Voy hacia arriba Listo Voy a tocar Este vertes Que tengo acá Y lo voy a mover Un poquitico Por acá Eso sería lo más sencillo Podría hacerle Otro corte acá Como para hacer Que esto quede Más pronunciado Por ejemplo Algo así Con Shift Hago un puntico Aquí Otro puntico Acá Suelto Otra vez Le doy acá Clic Y Shift Aquí Desactivo Listo Este puntico Que tengo acá Lo puedo bajar Un pelín Y pues ahí Me quedaría Ya Como más Mucho más definido Este punto Me como de fuera Ahí Listo Esta línea Que tengo acá La voy a Seleccionar Doble clic Y la voy a poner Muy cerca al borde Y Yo creo que ya Ah bueno Tengo que hacer acá Otro corte Vamos a hacer Un corte Por aquí El problema De este corte Es que Debería ser completo Pero como tengo Esta línea Acá atravesada Pues Solo va a ser Hasta acá Como tengo Como tengo la Multicad Le doy Clic En el punto Clic Por aquí Aunque no debería Vamos a ver Si me lo hace Acá arriba Otro puntico Aquí Otro puntico Aquí Y otro Acá Listo Voy a ponerle Acá Un Strut Nos hacemos Aquí En Element Y le vamos A dar acá Strut Listo Bueno El grosor Puede ser así Me parece que Un vidrio así Se queda Viendo bien Lo voy a dar acá Ok Y voy a seleccionar Toda esta partita De acá Porque lo que quiero Es Hacerla un poco Más Que este Dice El que Redondeado Lo voy a hacer De una forma Muy simple Solo voy a hacer Un corte Así Con Shift Y la enseguida Le doy doble clic Y acá Le voy a dar Conectar Pero no 10 Sino una Desactivo Y esa línea Que me queda ahí Lo que voy a hacer Es escalarla Y luego bajarla Listo Con eso Con eso ya me quedaría Bien La forma del vaso Voy a darle acá Al número 3 Para suavizarlo Bueno Ahí queda Super chevere Vamos a hacer La otra superficie Que es esta de acá Listo Aquí le voy a poner 30 Listo Estos 30 Así Vamos acá Borro este punto Con control Borro esto Bajo esto Listo Selecciono así Le doy Conectar Desactivo Porque ya le había puesto Los 10 acá Voy control Z Ahí Otra vez Otra vez Connect Ya le puse Acá 10 Desactivo Listo Lo que voy a hacer Es Seleccionar con polígono Voy a hacer acá En Left Selecciono Así Y acá Para que no tengan Que quitar esto La selección De abajo De a De a polígono Por polígono Entonces Van a quitar Este vertex Control Suprimir Eso Voy a seleccionar Otra vez Ah bueno Pero sin esta línea Listo Y Es eso Perfecto Así Sin lo de abajo Seleccionado Y sin todo Este loop Seleccionado Ahora Lo que voy a hacer Es darle Strut Strut En 0 Y el offset Lo voy a poner Acá En 0.5 Y acá Le voy a poner Off Listo Como ya están Seleccionados Todos esos cuadros De adentro Le voy a dar acá Suprimir Miren como queda De fácil Ahora Si yo doy un clip Por fuera Vamos a ver Que esto queda Como con unas facetas Entonces Vamos a quitarle Esas facetas Para que quede Suavizado Como arriba Entonces Toco Vengo acá Mesh Display Y le pongo Este que se llama Softened Edge Y ya me queda Suavizado todo Listo Lo único Que no me gusta Acá Es como la parte De abajo Que quedó Como muy Muy forzada Voy a hacer Lo siguiente Voy a seleccionar Este polígono Y le voy a hacer Un strut No tan largo Más bien así Pequeñito Ok Y voy a incluir Acá Una línea De modulado De precisión Aquí Y otra por acá Ya No más Selecciono la figura Y selecciono esta Tengo que ver Donde queda El pivot Por ejemplo Vamos a resetearlo Le voy a dar acá Reset Listo A esta también Le voy a dar Reset Que no nos sabe Donde está el pivot Si está centrado O no Y luego Voy a seleccionar Con esta seleccionada Selecciono esta Para hacer la alineación Le digo Display Perdón Modify Alinear Y le voy a decir Que aquí En la mitad Aquí Y bueno Ahí ya Lo que yo no entiendo Es porque queda Corrida a un lado Pero bueno Vamos a moverla Ahí Y la voy a escalar Listo Y voy a moverla Un poquito para abajo Ahí Bueno ¿Qué nos falta? Vamos a ponerle a esto El Strut Strut Hay que ponerlo Cuando estemos acá Aquí no Acá Lo voy a hacer Muy delgado Le voy a poner acá 0.02 Ok Listo Bueno Ahora Voy a seleccionar Todo Lo voy a mover Un poquito Para arriba Y vamos a hacer La base La base Es muy fácil Vamos a hacer Otro Otro polígono Acá redondo Otro Cilindro Digo Bajitico Multicat Una línea acá Y otra acá Quitamos este polígono Este Vértex Control Suprimir Selecciono Y escalo Escalo Listo Lo voy a ubicar Acá en el centro Entonces lo mismo Selecciono Primero este Y luego el objeto Con el que lo voy a centrar Que sería este Modify Alinear Le voy a decir Que lo alinee Ustedes tienen que Manipular esto De esta forma Por ejemplo Si lo ponen así Le da aquí El marcador Pero si lo ponen así Le muestran El marcador aquí Entonces Le dan click ahí Aquí le dan click A este Y ya me quedan Y ya me quedan Toda la mitad Ahora lo que tengo que hacer Es que me quede En la base Por aquí Bueno Voy a agrandarlo Un poquitico Por ahí Estaría bien Un poquito más Listo Lo voy a bajar Y acá le voy a insertar Un polígono Strut Cero Y aquí escalamos Listo Eso es para poder Hacer una línea acá Que queda muy cerca Al borde Y Bueno Voy a insertar Otra línea acá Muy cerca al borde También Para hacer el modelo De precisión Listo Vamos a darle acá Al tres Miren como queda Y vamos a subirlo Listo Bueno Esta superficie No sé si darle Suavizado Me parece que No debería Por lo que va a pasar Dejémosla así En uno Listo Y bueno La tapita La tapita es más breve Miren La voy a sacar de acá Duplico La voy a hacer más pequeña Listo Voy a subirla Y voy a quitarle El suavizado Este punto Lo selecciono Lo borro con Control Selecciono Esta parte de la tapa Hago un Strut Pero este Strut En cero Y le voy a decir aquí Que lo escale Hacia adentro Algo así Con la herramienta De moverlo Lo muevo un poquito Hacia abajo Y hago otro Strut Listo Este Yo creo que Hasta ahí Ahora si Quito esa tapa La parte de arriba Esto Tenemos que hacerlo De la siguiente manera Dos puntos Selecciono acá Escalo esto Lo voy a mover Un poquito Para arriba Esta línea La voy a escalar Vamos a un pelín Para arriba Esta también La voy a escalar Un poquito Eso Listo Y este Polígono Lo voy a borrar Ahora Lo único Que le voy a hacer Es ponerle El Strut Pero Con un borde Muy delgado Porque no necesito Esto tan grande Por ahí De 0,05 0,05 Listo Listo Vamos a ponerle Suavizado Vamos a hacernos aquí En el 3 Y lo bajamos Listo Listo Queda faltando La perillita De arriba Pero bueno Esa si la hacen Ustedes No les voy a decir Cómo modelarla Quiero que ustedes La modelen solitos Y que piensen Con qué herramienta La pueden trabajar Listo Voy a borrar esto Selecciono acá Lo voy a subir Lo que quiero hacer Es que esto Me quede bien Sobre la línea Horizonte Listo Bueno Ahora vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Un plano acá Este planito Listo Yo creo que Ahí está bien Y vamos a poner acá Una luz de Arnold Esta que se llama El Sky Dome Bien Y vamos a Vamos a hacer Tres materiales Vamos al Hyper Shade Y acá en el Hyper Shade Vamos a buscar En esta parte El Shader Vamos a buscar Este sombreador Que se llama Standard Surface Voy a hacer tres Uno Este sería El segundo Y este el tercero Listo A este Le voy a poner aquí Piso Listo A este Le voy a poner acá Vidrio Y a este Le voy a poner aquí Metal Listo Este que es de metal Voy a hacer lo siguiente Acá donde dice Metal Next Lo voy a poner en uno Y en el de la rugosidad Voy a ponerle Un número más Como por acá Ahí estaría bien Queda un cromado Pero un cromado No tan brillante En el vidrio Vengo y busco acá El ítem de la transmisión Y lo voy a poner acá En uno Y acá En el rugosidad Vamos a dejarlo Más por aquí Brillante Pero no tanto Listo Pues Que quede de esa forma Y acá En este que es el piso Lo único que vamos a ver Es el color Voy a poner un color Que sea más gris Algo así Ahí estaría bien Listo Selecciono la superficie Lo doy clic derecho Y abajo donde dice Asignar material existente Le voy a poner por ejemplo El que se llama piso Que ya lo bauticé Listo Ahora A este que va a hacer el vidrio Clic derecho Le vamos a poner acá Vidrio Y voy a seleccionar Todas las superficies Que llevan el mismo material Le digo Clic derecho Asignar Metal Listo Cierro acá Voy a hacer un render Ahí tenemos un render Con una iluminación Pues buena Pero digamos que Para efectos de estudio Como que no nos sirve Porque ese fondo blanco Ahí se ve maluco Pero pues el render Me muestra una buena iluminación Y bueno Unas buenas reflexiones Vamos a hacer que se vea mejor Listo Toco el fondo El fondo Cuando lo toque Vengo acá A los atributos de editor Por lo que es el Sky Dawn Que es esta esfera grandota Y acá donde tengo el color Voy a traer Un Archivo de iluminación Ese archivo Se va a llamar HDRI Este Y voy a poner Una fotografía De estas Pero de interiores Tengo que buscar Unas más bonitas Bueno Esto podría servir Porque es uno de estudio Pero Voy a ponerle Que tenía acá arriba Este Listo Este Material Pues me va a salir Otra fotografía Me va a salir En todo el espacio Pero yo no quiero que se vea La toco Y acá En los parámetros De visibilidad Donde está la cámara Le voy a poner Esto aquí En cero Le pone en cero Lo mismo Y voy a hacer Otro render Vamos a Vamos a sacar Otro render Desde acá Ah bueno Aquí me salió mucho Para que no pase eso Cuando ustedes estén renderizando Vienen acá Donde dice View Y le van a dar Donde dice Cámara Setting Y le van a poner Un chulito acá Donde dice Save Action Entonces esto me muestra Aquí lo que está viendo La cámara Ahora si me puedo alejar Por ejemplo Un render Para que salga bien Para una publicación Tendremos que ponerlo En este punto Acuérdense La ley de tercios Ah y bueno Habría que ampliar El plano hacia allá Para que no se vea así Por ejemplo Miren que acá Ya la reflexión En todo La estructura que tenemos Se ve mucho mejor El material Del Del aluminio Se ve muy bien Se ve muy pulida Muy brillante Muy reflectante Los visos de iluminación Son muy bonitos El vidrio Se ve bastante bien Y bueno El piso Me ofrece Digamos Una reflexión Que no le alteré Que debería de ponerlo Más mate Pero vamos a hacer eso Vamos aquí Al editor de materiales Aquí en el piso Vamos a ponerle En el Rowness Vamos a ponerle Cero Que no refleje nada No quiero que refleje nada Vamos a renderizar Bueno ya tenemos Una superficie Más homogénea Puede ser Incluso más oscura La parte del piso Para que quede mucho mejor ¿Por qué se pone Un fondo negro? Bueno El fondo negro Se hace Se monta Porque pues En muchos estudios De iluminación De fotografía Perdón La idea De sacar una buena fotografía Es que se vea De esta forma ¿Cierto? Ya después Se puede hacer Una composición diferente Con el fondo Se puede cambiar Por otro color Utilizar Otros aspectos Incluso nosotros Podríamos acá Diferentes renders Por ejemplo Para una máscara Para diferentes Visualizaciones Pero por ahora Solo nos interesa Esta Que me encanta Como se ve El trabajo Se ve muy bien Acabado La iluminación Es muy buena Este grano Y por acá Se ve que necesita Un poquito más De calidad La calidad La sacamos Desde Desde acá De los parámetros Esto me acabo Muy grande Entonces Primero ¿Qué nos saca calidad? Nos saca a nosotros Lo que es El tamaño De la imagen Por ejemplo Una calidad De HD en 1080 Que me va a dar 1920x1080 Y los parámetros De render Que de acá Nosotros los activamos Junto con estos Del Raydet Que serían Rayos de profundidad Para que salgan mejor Entonces Aquí en la cámara Nosotros podemos subir A 6 Es como decirle 6 rayos de iluminación Pero a la 2 6x6 36 Miren que acá me sale Aquí hacemos lo mismo Lo podemos subir a 5 Aquí a 5 El de transmisión No lo voy a mover Y acá en el difuso Que es el de acá También Vamos a decirle Que la profundidad Va a ser 4 Y que en el especular 4 Listo Vamos a ampliar Esta Este plano Un poquito más Y renderizamos Bueno aquí ya sale Mucho más grande El tamaño De la imagen Y bueno El render Se va a demorar Mucho más Se puede demorar Unas 2 horas Más o menos 2 horas y media La primer pasada De 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 Procesamiento Pues se hace rápido Pero ya después Cuando empiece a sacar Lo que son los Digamos Los reflejos Que tenemos acá Y acabar de quitar Todo este grano Se va a demorar Bueno yo lo voy a detener Porque de verdad Es que se va a demorar Mucho Y necesito El computador Para hacer otras cosas Bueno A ver amigo Necesito que paren Ya Bueno hasta acá Este video tutorial Espero que Les sirva muchísimo Espero haber sido Muy Muy entendible Y bueno Nos vemos en otro video tutorial Listo Listo